El indio de la marca de Machín Verguencio tiene que dar el malenque 2 a ese tropillero, ve lo que le quedaba el indio Se va, se va, se va, se va, se va Vamos a ver entonces, ¿quién es el espalda suerte? Al campo lo que es el indio, perdió la fuerza y arrancó para el arte y coronado El hombre bien sentado, paró con el travesaño, el vato, castigando atrás, el cruzado Él tiene las patitas, fuente de orejo, va a buscar las plantas, tierra, va a vencer y tiene tiempo nomás Para que lleguen los ángeles de la morda Claro de que va a vencer, si es jinete de mi tierra Ese que la mora encierra y que el día florece Más que lo ante conocer, por su canto y desafío Acá por los pagos míos, o en otra tierra también De la milonga y va y ven que hablarle puede estos ríos Seguramente por detrás de la muñeca como acostumbran los jugadores El Roberto Villavarde, el hombre que ya echó mano al revés Que se va, se va, se va Ahora sí me gustó, se fue el surdoche La mano que va a romper a los perros Está trabajando en el medio del campo Le va martillando, corto lo va a la reservada Es la hormiga y es de la marca de cantero Cuando va buscando el tiempo cumplido, mayores Lo pasó el oriental, tiene el mango nomás Al cabo planta, le ofreció la panza y salió de punta El tobianito ganeado, ahí está deteniendo el aire Y va poniendo las espalitas a la pared del paisano Bien francao, lo tiene en la jeta, se agranda Reserrado, el hombre fineteando con licito Y tiene tiempo nomás Tiempo de aplauso para el Pacoso Fischer Fischer Levantó la mano al capa atrás del campo Ahí está el Héctor Villarreal Revenca de la Marija Va a salir que la suerte del bellaco Se va a ir una bequina y cola Vamos a ver Al campo, lo que es el campo Aplando tierra Salió de punta, el bellaco se le vino la pata Le va a salir arriba el hombre Y le salió a Coyarau Una espalita de punta, revenca arriba Está toriendo, está toriendo, está a tu escuela Está a aplaudir el caraba Ahí están tus giletes ¡Dianco, Dianco, Dianco, Dianco de aplauso! ¡Oh, jinete, bobrilero! Por ti te quiero cantar Y el arte de improvisar Cuando se calza el sombrero Demuestra de ser bastero Porque le pone el rigor Para mí puso el valor La verdad no salió mal Que el hecho villano Cuando se juega el audicio En el pecho de Balto Torre Aparca a su padre Ahí está el hombre Bien sentado en el barco de la cimera Tirándole a puñado Agarrándole al blanco Ahí está uno de los giletes También jugando a su almero Y tiene tiempo, tiempo, tiempo ¡Dianco de aplauso! ¡Vamos viejo toro, che! Arrancó entonces el hombre Está trabajando El Diego Vergara En el don José de Martínez Que lo retiró Bien sentado en el barco Y es tiempo, tiempo cumplido Para el Diego Vergara Vicente Ferreira Le abre jurado De los viernes En el torrillo Ella arrancó para el campanaje De atacadores Está a ratar el pico Que es bueno el pico En el marito bauli Pero el Vicente Ferreira ¡Aplaudímelo al canal, señores! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Y aplauso para el hombre de Saucelura! ¡Para el hombre de Saucelura! Que salía del torridicho Por eso me maravillito Voy a decir al vaivén Que lo escuchaba el Renato Carlos Pinto La compañero Lo que he visto en el sendero Bellaco y Ginete también Que este hijo de los caminos Lo va a salir doleando No me lo tienten acuicidando Ni este mirando para atrás Usted no es menos Ni más eso lo doy por sentado Tiene un pleno reservado No es de cárcel jamás Hasta que a la arquiviera Siéntese bien en el bastón Como para seguirle rastros Al rin del viento por favor Demuestre su valor Sobre el campo raro Que hiciese pingo hermano Y ha ganado muchas batallas Aunque le sobra la galla Para levantarnos el palo Aprende fuerte los dientes Y el canchero de parado Pa' que sepa el condenado Que lleva un paesano arriba Aproveite la venida Que es de la jinetía De un tesoro Y aunque no sea un paesano Toro y en la rienda Que le aguante Sáqueme lo de patas Adelante Como el anonino doro H grande Los campeones Como usted lo sabe hacer Y si le toca caer Sepa que no es el primero En un pico caborpero Quiero ver su estampa Y además le quiero decir Que el que defiende Me enlaza El miedo deja en su casa Y ginepeando Se busca su porvenir Y ya lo dejo mi amigo Es usted el que va a montar Yo solo lo voy a florear Con admiración y respeto Quiero marcarle el traceto En este ruedo capero Ahí le digo Que en el vaso La encimera Usted quiere salir a ganar Tiene que salir a hallar Arriba de la clenera El corcoviando pingo viejo Va a sacudirse La tierra de la bombacha El reo hay En el doctor Mira como lo atajó Allá adelante Te dije que iba a salir A lo grande Ahí lo tenés trabajando El doctor de la marca De Ferreira Ha aplaudido Alcará Ha aplaudido Que buena la topada Y es tiempo 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 cumplido Y aplauso El habla de cachorritas Como no le voy a cantar Y a todo voy a comentar Si el corazón Me palpita Leo que tengo cerquita Bueno que esquita tengo Y ante todo te prevengo De la casa se palpita Porque de día es cacho Y porque de noche es rita Se va Se va Se va Se va Se va Se va la chamarrita Arran Contabio Reisen Agüe Ay 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 Menos mal que era la bandera Es joven dijo un loco Y llamaba la abuela Ustedes falladores Más no me la doy de O sabio Pero canto Y entonces Aquí a los par Ni oponiendo ese motivo Y la verdad Los estribos Que ya están Dejo el pisul Dejo el pisul Pero dio el frío Bueno Ahí abajo el paisano No pasó nada El hombre Se lo ve Que gastó un bolso Y de los ¡Algo loco! Si Mauro es el montador Ahí está entonces Bueno A lo último se va Arrancó Rufino Pereira La droganita De Rectamoso Está trabajando Vamos Rufino Viejo querido Uno va Camperazo El hombre Paquirado De ataca y lonja La droga de Jerón Que buena Y era la droganita De Rectamoso Pallanore Sé que el hombre Camperazo La droganita Ahí está Para perder la suelta Se va el campo afuera Y arrancó Para el campo Señores Estóricos Camperones Pero este hombre Siempre parado Con los ardeos La actualista Respuesta Acompañándolo Al gaseado Hace volar Pelo El pico viejo Este hombre Suena el hombre Tiene tiempo Tiempo Para el pico González Agarren, agarren, que tiempo cumplido Payalones Esta era la princesa, buen amigo retamoso Nelson Ortiz Atención, atención, que es una Es una de las buenas puntas también La que está en el dos Concha esa guitarra, che, que los retiró A ver, a ver, a ver, se va Se va Nelson Ortiz Ay, lo enganchó entre las hinchas Le salió a buscar las paletas Que las maché, quedó medio perdido Reservado, ahora sí Aguanta estos pelos viejos queridos Mirá el corte que le pegó por allá Le pegó una pelada como con mostrarle a la gente Nelson Ortiz Y el dos pelos Payalones Estaban a jugarse, el todo por el todo Se comentó Dios de don Reconocedor a la reservada De lo que se trataba en el palo Es la lamparita de Bonsi Que ya salió Buscándole el palizaje Para acá, por el frente del escenario Se agrató, en la parte de la tierra Que es lástima Se apasma un poquito la tierra, pero no importa ¡Vamos! 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 Mucho a Villarreal también en el dulzura de Audi y Julio, Julio, Julio Romero en el general del pautazo, querido. Y el visito en Kaiser con la ceniza de Bacitra Wenzel, de León para la Mostra Especial de la Tarde también, paseando la torbilla. ¿Cuál fue el primero? La muestra de cuatro escuelas para lo último. ¿Cuánto escuelas para lo último? Se están cambiando. Una historia larga que también se estendió por su brazo y bajó hasta la sotera del rebeque. Hoy, después de diez años largos, once quizás, tal vez, se vuelve a agazapar en la categoría china. Y yo creo que también el orgullo del hermano Kaiser Torres por su vez. ¡Aplaudímelo a Luis Kaiser! ¡Aplaudímelo a Luis Kaiser! ¡No está mal con diez caledas, viejos! Emociones, aplausos, que surgen los cuatro costados, un jinetes que han guardado las escuelas hace mucho tiempo. ¡Vamos, muchachos! Yo creo que hay un poquito de aire aquí, de la calle. Bajame la marcha, bajame la marcha, viejo, un ratito. ¿Quiere hablar, Luis? ¡Aplaudímelo a Luis Kaiser! 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 ¡Bajame la marcha, buquemelo! última monta. Quiero retirar lo que se me vino a la mente. Fuerte tiene que ser el aplauso. Yo creo que lo sí. Sobre el tiempo de otra segunda, se va el broche de oro, sentadito la gente que está dentro del campo de jireteada. Vamos y vamos por las emociones grandes. Este broche que soñó el Luis, el Ligüey, toda su gente. Y el Luciano para regalarle a la gente. Y ahí están estos jiretes homenajeando al querido Lano Kaiser. Y ahí está Angelito Valdanacera, el Corrandino de Mercedes, triunfando la paz. Y tiempo, tiempo, tiempo de aplausos señores. Corriente te va a ayudar. A chupar a sus hermanos, lucharla. Como este, como arte que se va a ir el campo afuera. En buscar el aplauso de la gente. Se va a ir un buen pico, se va a ir un hombre que te va a por acá. Homera, bloque. Ahí están los garrones tremendos. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo de aplausos. La salida cruzó al revés que la altura del pecho. Ya de fuera, jamás he hecho punta en las entrañas. Se acallan por la campaña presidiéndose el vuelo. Ese pingo pierde el pelo, pero no pierde la falla. Y lo perdió en la panza. Y ahí salió el tosta oliviano. Ahí está el santo vecino. Qué linda la caborra. El bruto, el pingo. El hombre va a borrarse. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tonto, tonto, tonto. Vamos, gracias, gracias, gracias. La vuelta a la luna y el peguería. Si la tierra del luna viene, López Claro lo decía. Junto aquí al Tutti Gracia, solo queda agradecer. Pero me ha usted de entender, ya que me siento de fiel. Para toda la familia Kaiser, pero especialmente para el nano, aplaudilo, aplaudilo Alcaraz. Fuerte, 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 tiene que ser el aplauso compartido entre el flanco clean y en la hinchera de cantero. Se va, se va, se va. Arrancó Pacundo Azteca. Vamos a ver, señoras y señores. Esto va a trabajar el hombre que lo retiró. ¿Qué dije que iban a ser buenos los broches? ¡Ah, más querida! ¡Levantaron y el aplauso al carácter! ¡Vacuno Azteca! Se trae los pibuenos y no encuentre, che. ¡El pícaro es el trasero de Bonsi! ¡Atención, atención! ¡Mira cómo me lo sacó! ¡Ay, ay, ay, mamá! ¡Qué lástima, che! ¡Qué lástima! ¡Por mirar el palo se desconcentró! ¡Se quedó mirando lejos! ¡Vente, alegrada, que no tiempo vendrá seguido! ¡El diverso prevenido se voy a gritar por ustedes! ¡Y siempre levantaré mi voz a los cuatro vientos para levantar un monumento que por tu coraje mereces! ¡Qué triste será que el día que en un ruedo ya no estés y el menor ya tal vez no sea rígido a tu imagen! ¡Para entonces será el coraje de tus hijos lo que lleguen, lo que tus espuelas lleven como un preciado trofeo! ¡Ese es mi mayor deseo que tu coraje se le dé! ¡Si faltaras en la fiesta es como si faltara el sol! ¡Sos del horno, ese crisol que funde con su calor! ¡Sos de la fiesta es el honor por ser hombre de coraje y por distintos parajes de tu estampa reconocida! ¡Y es un ejemplo de huidas aunque es el invito salvaje! ¡Por eso, por eso yo te saludo, auto y querido jinete! En argentauro y los fletes te resistes el proceso ¡Porque sos piuño, por eso riega tu vida los domingos! ¡Y te jugabas a los pingos con las patas y barquetas! ¡Goscándolo por los paletas porque no naciste gringo! El día que ya no estés, estarán de luto los pingos Ya no será tan lindo el domingo de guerras higieneteadas O entonces, esta encordada resaltará tu figura Y hallarás en las alturas de los distintos escenarios Un monumento imaginario por tu aporte a la cultura Por eso, por eso te dejo aquí Viva sincero y te odio floreo Porque domingo a domingo te veo topándote a un cabotero Y si le sobaste el cuero, o te bajó por comiando Vos siempre irás soñando que vuelva la gileteada Y si tu suerte está echada, haremos ir gileteando Ahí estamos señores, con la Robertito Villarreal ¡Fuerza Roberto campeón! El día dañigo, pero no puede ser Y aquí la sala blanca periciano Y la fiesta del tornero Y lo prendió en la panza y sale un tostado que se empató Amo y Tío Pío Corapá Y ha intentado el primer ejero Erick Llangoto ¡ neweremplar! ¡剛 haya tomar bal Satol! ¡Campo reúne de Grande! Lauperin ¡Ayvou25 X a mi tierra! ¡Parece que va pegao, no hay forma despegarlo! Y ni se recuerda expresarlo en forma especial plegar Él, la verdad desesperado, el tostado, tontivo la plomo Por eso, que ahora somos, por el jinete paisano Que viene de Feliciano, llamado Diemito Perdomo Este tipo tiene una historia, tuvo cuatro años parado por una fractura en una vértebra Una vértebra se operó, tuvo cuatro años fuera de los campos de jineteada Ya ni nos acordábamos de él, un día, un día volvió, a lo grande Esta se la dedico a Nano, a todas las familias de él Adiós a la Virgen, al Gaucho Gil y al Lazarito Blanco Adiós a Lazarito Gil, a la Virgen, al Lázaro Blanco, al Gaucho Gil Y a la familia Kaiser, dedicada a esta vuelta de honor Les decía, este como Ricardo Cucheta, que tiene un reñón menos, que tiene una vista menos Dejaron un tiempo largo a la jineteada para volver Pero nunca la usó un cantón, dejaron unas garras tremendas El Dieguito Perdomo, hijo de viejo gaucho mensual de campo De los pagos de San José de Feliciano ¿Cuántos plebios recorridos? Yo y en el telo de Guaycete, vamos a ver qué es lo que pasa Cuando empieza a soplar un viento fresco, seña Seña que por ahí ha caído agua, che ¡Ay, Rancó! ¡Andrés Luisachodi! ¡Aplaudílo al Carás! ¡Mira si no se puede tocar, che! ¡Ya lo retiro, hermano! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan! ¡Aplaudíme, Luisachodi, jineteando! ¡Andrés, que lo están llamando! ¡Un jinete muy quizá! ¡Más quiero cantarte acá, más de verdad, falladores! ¡Para Pelicu y Dari! ¡Ahí está! ¡Para Pelicu y Dari, che! ¡Los hijos de Hernando Kaiser! ¡El Andrés Luisachodi, perteneciente a la grupación! ¡Que encabeza este hermoso festival! ¡Fuerte tiene que ser el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡La fuego para adelante, largue! ¡Y quiero unir! ¡Y soltarlo, señor! ¡Ahí está el presidente, señor! ¡Ahí está la paladera, bueno! ¡Se le tuvo que descolgar el paisano! ¡Le regalamos el aplauso al hombre de la paladera! ¡Pruzca esa paladera! ¡Echo, hermano, treventa horas y Julio Romero! ¡Salió el general! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! ¡Más es como de la otra! ¡Esta es mi manche! ¡No tengo risa! ¡Y ahora sí! ¡Tengo poco y casi nada! ¡Pero soy rico de veras! ¡Puedo ver, oír, hablar! ¡Puedo dar los brazos, las piernas! ¡Tengo dos hijas preciosas! ¡Y una esposa, compañera! ¡A mi madre, que es bien caucha y siempre espera mi vuelta! ¡Y tengo un padre en el cielo que anda guineteando estrellas! ¡Qué más le puedo pedir al Dios que mi sueño vela! ¡Si soy dueño de mis noches con cerrazón de tristeza! ¡Y de los días soleados! ¡Y alegres primaveras! ¡Qué más podría pedir si me empezó hasta que muera! ¡Este destino precioso de poder andar en la celda! ¡Y ahora, a través de las vargasas negras! ¡Esta! ¡Esta es el espluco normal! ¡Tenemos que probarla con champuca y a la virgen de esta crema! Por Cholita, desde acá ya se palpita ¡Quien yo pienso las tan buenas! ¡En una forma serena y aunque le cause tropiezo! ¡Más quiero decir por eso, aquí por el festival! ¡Decirlo no queda mal porque ellas cobran ocho mil pesos! ¡Él habló de Filomena y en la calle le remitó! ¡Por eso le pego el grito mirándola, están muy buenas! ¡Una copla se acelena! ¡Yo digo respeto y guarda! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Viejate a la barata! ¡La dejamos sola! ¡Ay, gracias! ¡Que yo creo que le voy a bajarte! ¡Bueno, le aplaudimos! ¡Es el cumpleaños del estuibol! ¡Se le largó Filomena! ¡Y sola siguió Cholita! ¡La verdad que se palpita! ¡Pilomena, quiero arriba! ¡Ahora vamos a hacer eso, ¿eh? ¡Para Cholita que es el cumpleaños hoy! ¡Para Cholita que es el cumpleaños! ¡Y para la familia Kaiser! ¡No dicen la lea! ¡Las leonitas ahí están! ¿Quién me decían, Rico? ¿Quién ganó la vaca? ¿Quién ganó el premio de la vaca hoy? ¿Lo cuidado saben? ¿Quién ganó la vaca? ¡El del toro, no es cierto! ¡El del toro! ¿Cómo? ¡Isturbide! ¿Quién turbide? Ahí está, arranco y turbide que ganó el toro. ¿Cuándo? Gustavo Cácer, el don... Con el organizador. Este va a disparar, así que lo vamos a ganar. Lo siento, Cácer. Felicitaciones. ¿Qué fiesta se mandaron? Espero que le haya gustado, que haya quedado autoconforme y... No sé. Hoy, un compromiso, sentarte, después, por ahí charlábamos, qué sé yo, hace tanto tiempo, Wanda se acaba de ir todos los días, una yegua difícil, pero lo importante es que la gente por ahí viva esto tan lindo que ustedes nos dejaron siempre, ¿no? Y quería montarla por Perico, que nunca me vio jinetear, y para dedicarse la nano y la monté. Creo que, como cuando te despediste aquella vez, la gente acompañó hoy, realmente, bueno, bueno, hemos sorprendido, felicitaciones, le han hecho un hermoso trabajo. Muchísimas gracias, y... Y sí, no pudimos hacer más por el tiempo, porque no sabíamos, viste, que no tenía que llovía, y no llovía, y no teníamos carne al más, o no, y... Tres vacas que fueron una visita. Una visita, fue un paseo. Bueno, ya preparándonos para el año que viene, seguramente. Dios quiere, ya estamos pensando, ya que vamos a hacer el año que viene para la gente. Gracias, gracias, Luis, por todo, y bueno, el cariño que te dejó la gente hoy, es esa cosecha que has hecho durante tanto tiempo. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Y espero que le haya gustado, y que hayan quedado conforme todos. De pocas palabras, pero está con nosotros Luis Kayser, uno de los coordinadores. Cerrando la fiesta de Alcará, con los coordinadores, bueno, nuestro día estuvimos charlando con Ligüé, y hoy, la verdad que, un día que por ahí amagaba la lluvia, se jugaron los muchachos para hacer la fiesta, mucha gente, y bueno, ya, ya con la, con los resultados de una hermosa jornada de argentinidad, estamos con ellos para, para que ellos puedan agradecerle a toda esta gente, que ha llegado. Y bueno, felicitaciones. Muchas gracias Carlito, buenas noches a vos, a toda tu gente, y la verdad que recontra mil, agradecido sin palabra, para toda la gente que estuvo colaborando, mucha gente que colaboró, que hoy no pudo venir por el tiempo, pero estuvo colaborando, y agradecido a la gente que estuvo presente acá, que fueron más, te digo la verdad, no sé bien, porque en un intervalo yo crucé, había 1.100 entradas, me dijeron, pero, no sé bien cuántas entradas, pero, muy agradecido, la gente nos respondió re bien, y pienso que el espectáculo fue muy lindo. Y principalmente sin accidentados, por ahí creo que un chico, con algún problemita, pero gracias a Dios, eso, por ahí una campería bárbara, y acá tenemos uno que salvó una vida hoy casi. Sí, 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 la verdad que eso es lo más importante, viste, terminar la fiesta sin lesionado, digamos, y sí, acá lo tenemos a la Andrés, se mandó una campería de aquella muy buena, que se ve en poco, así que, no, ahora si por algo lo pusimos la padrina, pues le tenemos fe. Campero el hombre. Dema, Dema. Vamos a charlar con el Andresito, muchachos, y bueno, hoy apadrinando, y además, bueno, por ahí momentos tristes, hoy a vos te toca de cerca, porque tu hermana fue la señora en lano, tu sobrino anda perico ahí, Ari, pero bueno, más allá de eso, ¿no es cierto?, que son cosas que hay que asimilar, felicitaciones, hicieron un muy buen trabajo en el campo. Buenas noches, Carlos, sí, muchísimas gracias, y sí, hicimos lo que pudimos, y lo que más o menos nos salió, y gracias a Dios, no hubo ningún accidentado, y todo salió. Vos como parte de la familia, ¿no es cierto?, y bueno, con todos los amigos que ustedes tienen, bueno, tener un broche de oro, y espectacular, realmente bárbaro lo que vivimos. Sí, muy lindo, gracias a Dios salió todo, y sí, nos choca mucho, todo esto, pero bueno, hay que ser fuerte, y seguir adelante, y por otra fiesta más grande, si Dios quiere, seguir adelantando. Gracias, André. Ligüe, un monumento, hicieron hacer ustedes, la verdad que, nos sorprendió a todos, qué hermoso trabajo, ¿no?, ¿dónde se hizo hacer ese trabajo? No, Carlos, no lo hicimos así nosotros, fue un hombre de Colón, un hombre de Colón, no recuerdo nombre ahora, con todo, no recuerdo bien el nombre, pero, él lo conoció a Nano, mi tía de Colón, y fue, y se enteró, a través del fake, de la publicidad de la doma, y dijo que, que él iba a hacer, lo que es, ese monumento, hacia Nano, digamos, pero, así que se largó, y está re lindo, pero salió de él, del corazón de él. las cosas que ha cosechado Nano, ¿no?, y lo que va a seguir cosechando. La verdad que yo lo vivo día a día, y para mí, él fue, fue mi, es mi hermano, y fue mi mejor amigo, y va a estar siempre, va a ser la, lo digo acá, en público, y porque va a ser la persona que, que me enseñó todo a mí, que me guió, siempre me puso el hombro, y así fue con todo, así fue con todo. Bueno, nos choca a todos, ¿no es cierto?, lo que queremos esto, pero bueno, como vos decís, esto hay que continuar, así que, bueno, felicitaciones muchachos, y bueno, ya pensando en el año que viene. Si Dios quiere, gracias a Dios, hoy nos fue bien, así que, sí, si ya vamos a tener que empezar en el año que viene, para ir, si podemos sumarle alguna cosita. Si Dios quiere que sea así, bueno, ojalá que el tiempo acompañe, este, el sábado que viene, vamos a estar viendo las imágenes, lo mejor, seguramente va a haber material para dos programas, porque bueno, hemos hecho una nota con unos cuantos muchachos, tenerlo a Jesús Pino, bueno, este, muchas cosas que, que hoy encontramos en esta fiesta, ¿no es cierto?, que la verdad que un broche espectacular. Re lindo el broche, me salió re lindo, y te felicito a vos, felicito a todo el grupo que estuvo en el escenario, la verdad que un escenario de primera, yo creo que fue de primera. Gracias por lo que nos toca, nosotros nos estamos despidiendo, nos encontramos la semana que viene con otra edición de nuestro folclor y tradición. ¡Gracias! 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 El vino y la quinebra que es adueño de las mentes, vivencia que está latente para calmar viejas penas, entre amigos y chamamé despierta a la madrugada, oh, silero y encordado sobre un nuevo cauter, oh, silencio, vallo y té, en tus calles florecidas quedaron adormecidas las esperanzas de ayer. ¡Gracias! 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 Hoy te da mi despedida Por culpa de usted querida Al puesto le dije adiós Mi condición de varón He de estar siempre en estancia Agregado de peón Por jugarme con dos cartas Hoy salgo a padecer A robar mundo central Por culpa de un desengaño Que me dio aquella mujer Ella sí que fue mi amor Mi esperanza en esta vida La flor del alma mía Que ha perdido su fulgor ¡Gracias! 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 Gracias. 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 a una reservada que no es cualquiera una yegua bellaca a la marca del vecino de Waincettel por ahí se podía haber elegido otro caballo para poder dejarle que fuera a dejar un espectáculo pero ahí está, de pie, parado como soldado argentino y se ganó ese aplauso y va a pulsar la bandera del jinete y hay un canto palador que está pidiendo cante a la tarde festivalera hay un soldado argentino que va a pulsar la bandera palabra fuerte de honor en esta fiesta campera sabe, Kaisel que lo espera entusiasmada a su gente que hoy no dejaron solo vinieron a decir presente otra cosa estoy pensando un camino parejo que sigan viviendo Liliana que cuiden a nuestros viejos que no se ha llegado ¡Pero no se ha llegado! Lucha a la yegua lo desacomodó le volvió a grupo y no pudo soltar la ropa se le restó el gol y le echando y salió caminando como perdía el antastroco y ahí está vamos a andar el caballo ¡Pero no!